Ya estamos de regreso y hasta aquí Mauricio Amechilam. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Querido Mario, muchas gracias, como siempre. Qué gusto tenerte aquí. Cuéntanos, ¿qué nos traes este domingo? Pues mira, viene la número 78 Asamblea de Naciones Unidas. Va a estar toda la semana y yo estoy seguro que las personas que nos están oyendo en este momento, las personas que nos están viendo, tendrán acceso a los muy diferentes discursos y los temas. Y yo quisiera tocar un par de puntos. Primero que nada, vamos a ver, sin duda, una ucranización de la agenda. Porque vamos a ver una cantidad importantísima de discursos a favor, en contra, a países más neutrales. Va a ser uno de los centros, va Zelensky. O sea, Zelensky va a estar presente y va a dar un discurso en la semana. Y sin duda se va a hablar acerca del tema enormemente. Pero aquí vamos a tratar de ver, yo diría, dos factores esenciales. El primero, un número importante de países del sur global, sobre todo países que sienten que se ha cargado demasiado la agenda hacia los temas que importan a Occidente, o incluso que importan a Rusia, China, etc. Pero que sienten que su agenda no está. Pero que dicen, exacto, o sea, como hay otros temas, otros temas que necesitamos poner sobre la agenda y va a haber un intento importante por marcar estos temas. Tiene que ver como, por ejemplo, con las metas del desarrollo sustentable que supuestamente tendrían que cumplirse para el 2030. Estamos en 2023. ¿Cómo desapareció de la conversación? Ha desaparecido de la conversación. Entonces, volverlas a traer temas como, por ejemplo, financiamiento al desarrollo, temas que tienen que ver con salud y otro tipo de agendas. Entonces, importante. Y el segundo factor, yo creo que es la discusión central. ¿Cómo hacemos que Naciones Unidas vuelva a ser relevante para los objetivos que originalmente se trazó? Los países han percibido de distintos ámbitos, han percibido que la ONU deja de tener la importancia que tenían en otros momentos. Este sentimiento de que el Consejo de Seguridad no está funcionando y que la famosa reforma al Consejo de Seguridad no llega, no se encuentra cómo lograrla y, por lo tanto, los países buscan otro tipo de foros para tratar de llevar sus agendas. En Occidente puedes ver, y los países aliados de Estados Unidos, los países más industrializados tienen el mecanismo, el G7, por ejemplo, la OTAN para otro tipo de efectos. Otros países buscan ver si el G20 resulta relevante. O los BRICS, o los BRICS de lo que estábamos hablando. Entonces, ¿cómo hacer que Naciones Unidas vuelva a ser relevante? O sea, siendo el mecanismo global más importante existente. Y que además en los últimos tiempos se ha convertido, pienso, por ejemplo, estos discursos de Antonio Guterres sobre cambio climático, desesperado, llamando la atención. Como llamando la atención, como diciendo, necesito que me escuchen, ¿no? Y este tema creo que resulta fundamental. Es parte de las transformaciones que está viviendo el planeta. O sea, hoy en día la conversación, si tú lees los análisis en Occidente, lees los análisis, no sé, en Europa relacionados con temas de seguridad, la ONU está fuera de las discusiones y la discusión tiene más que ver con necesitamos desplegar más armamento, necesitamos desplegar más fuerza. La única forma de parar la invasión de China, Taiwán, será mostrando mayor músculo. Y ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Finlandia da una entrevista con... No, no se dejen engañar, no se confíen de Rusia, tenemos que mostrar el músculo, tenemos que mostrar que no es conveniente creer... No descarten que la guerra se pueda extender. No descarten que la guerra se pueda extender, pero ¿cuál es el mecanismo para detener la guerra? El mecanismo para detener la guerra no es el multilateralismo, eso es lo que está en crisis. El mecanismo para detener la guerra es armarse más, es exhibir el músculo y el poder. Entonces, el reexaminar lo que se va a discutir esta semana en Naciones Unidas resulta enormemente relevante. Hay que buscar estos temas y hay que ver en qué medida esos temas... Ahora, déjame preguntarte algo. Y además... ¿Hay ánimo para que suceda eso? Mira, me parece que hay unos países que van a tratar de lograrlo y van a tratar de empujarlo. Hay otros países que dicen, perdón, pero esto está de lado. Digo, importante mencionar que hay discursiones laterales a la agenda. Está, por ejemplo, el caso de Arabia Saudita, Israel, Estados Unidos. Eso lo podemos comentar en otro momento, pero eso está muy interesante. Y dicen, bueno, la ONU servirá para ese tipo de cosas, para cuestiones más puntuales, específicas. Pero efectivamente yo sí percibo que el ánimo actual a nivel global está mucho más, como lo estudiábamos hace algunas décadas, mucho más del lado de la fuerza, de exhibir la fuerza, de, perdón, pero fuimos demasiado inocentes durante demasiadas décadas y tenemos que volver a mostrar la fuerza, es la única forma de garantizar la seguridad. Y creo que corresponde a países como el nuestro y a muchos más países que tenemos como principios el multilateralismo y la proscripción al uso de la fuerza y la solución pacífica de controversias, llevar este tipo de agendas y empujarlas de manera mucho más seria. Entonces, esta semana va a ser... Esta semana vamos a estar escuchando una cantidad de enorme discursos y sí, sin duda, una ucranización de la agenda importante. Ya lo estaremos comentando seguramente, querido Mario. Seguro. Gracias, querido Mauricio. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Mauricio. Gracias. Y gracias.